Manuel, tenemos información en vivo desde San Luis. Continuamos en el Terminal Terrestre Yerbateros, donde la Fiscalía ha empezado un operativo de verificación de transporte y de provincial, esto en la coyuntura de la Semana Santa. ¿En qué consiste este operativo, Manuel? Es básicamente una examinación a los vehículos que salen de este terminal terrestre para verificar si cumplen con las normativas de seguridad y con los estándares establecidos para no poner en riesgo la vida de los pasajeros que durante estas fechas, como ya lo hemos comentado con anterioridad, busca pasar estas fiestas, ya sea con familia, en otras regiones, o simplemente viajar para poder disfrutar un poco más. Al respecto, hemos conversado con Alfonso Barranchea Cabrera, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, y él ha señalado que precisamente este operativo se va a realizar en varios puntos de la ciudad, como también del resto del Perú. Escuchemos. Entonces, vamos a realizar una serie de actuaciones dirigidas a prevenir delitos como producción en el peligro de servicio de transporte público, delitos contra la vía del cuerpo y la salud. Esencialmente, este operativo conjunto que venimos realizando con SUTRAN y con la Policía Nacional tiene por finalidad de verificar y supervisar que los vehículos de transporte público interprovincial cuenten con todas las exigencias establecidas por el reglamento nacional de tránsito de pasajeros para cumplir con esa función. Y que los ciudadanos no corran el peligro de desplazarse en vehículos en mal estado, que no cuenten con conductor de reemplazo, que tengan ciertos problemas en tema de freno, de luces, ¿no? Esto es que cuenten con todas las exigencias que establece la normatividad. De igual manera, Manuel, le consultamos referente a cómo se realizaría este control. Él nos ha señalado que en varios puntos del Perú y de la capital se van a estar realizando durante ciertas horas, donde hay mayor flujo de tránsito interprovincial. Esto ya en la coyuntura de las propias fiestas por Semana Santa. Se va a realizar una inspección en estos puntos establecidos de cada vehículo y lo principal que están buscando es combatir lo que vienen siendo los buses piratas. Escuchemos. Claro, también, precisamente en esta actuación conjunta, consultarán con la Policía Nacional, se va a hacer una verificación, quizás en los puntos de acceso, de salida a la ciudad, la supervisión de estos vehículos llamados piratas, pues que ciertamente no cuentan con la autorización para hacer el transporte público de pasajeros y más aún a nivel interprovincial. Hay que señalar que este operativo de la Fiscalía de Prevención del Delito también se está realizando en los terminales de Lima Norte, en Los Olivos, Ovalo Naranjal. Todo esto con el fin de prevenir el delito contra la seguridad pública y adicionalmente contra la vida, el cuerpo y la salud. Esta es la información que tenemos en vivo desde el terminal Yerbateros. Informó Giancarlos Estarego, para éxitos en Lima, en los 95.5 de la FM, éxitos a la voz que integra el Perú. ¡Gracias, Giancarlo!